No se pierde esta única oportunidad de diversificar su programa de crías con el campeón de la carrera Eclipse, Big Drama. El ganador de la carrera del Brittle's Cup lideró en cada carrera de un cuarto de mía con una puntuación de 21 tres cuartos. Un cruce perfecto para la mayoría de las yeguas de caballos de cuarto de mía. Esta raza es creada para la velocidad, la determinación y la resistencia que solo un campeón de pura sangre como Big Drama puede ofrecer. Reserva ahora para el 2019 contactando Stonewall's Appendix Stallions.